A ver si puedo sacar a alguien del mapa O por ejemplo a este Ah, el Kashi, el Stark, el Seven Nooo, me mataron Le he tirado yo a Iván Betty la... La Betty, la con Betty tío, es que... Este nombre se lo puse yo y la voy a llamar así toda la vida Betty la bombetti De locos El pandos, pero el pandos ¿Cómo? Oye, ¿de Betty cuál creéis que es buena? Bueno, yo nada más probé la primera y los otros no los he visto A ver, la segunda es reduce el alcance de granizada de bombas Un 50% concentrando las explosiones en una zona más pequeña y reduce su recarga en dos segundos Pero se trata de que no se disperse tanto este talento, ¿sabes? O sea, me refiero a un área, es el área de las explosiones No en que se van a dispersar más las bombas Pero esa la veo más para cuando las dispersas Que si se dispersan y encima tienen más rango, pues ya es la bomba Como la Betty Bueno, es igual, voy a ir la primera Vamos Vamos A un second side Eso por allí Todo a uno Tengo a todos Tengo a todos, dios Cuidado arriba, chicos Ya ahí vamos Yo no puedo hacer nada de él ¿A qué quieres atrás? Al Kogi Al Kogi Al Kogi Al Kogi Al Kogi Yo no creo que sea el par Bueno, hacer que les quiere un balance Que ya las mines ya no duran media hora Y ahora solo duran seis segundos Va a trabajar No sé Le tiré la bombetti Tirando bombettis por todos lados Mejor si recargo Porque si no mal ¿En serio? ¿En serio el Canisius? ¿Te está liando ahí? El Koga ahí Qué pesado, tío ¿Cómo? ¿Ni tirarla me ha dejado? Sí, le he tirado Hostia, ¿qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? El truenito, tío Del Real Hip Hop Please be careful, friends Gracias, médico Tío, hasta uno Se ven también Sí, están un poco Tocos mocos estos La Betty está a uno ¿Qué hace arriba? Todos están arriba ¿Qué cojones? Ah, que iba con bajar El tacador, el puerto Sí, además van con Dos flancos, ¿no? O mucho flanco El Koga y el Cheven Sí, como fui con la otra De la anterior Sí, sí, sí Total Te salieron Guay, porque estaba sin vida Y me he tenido que ir a la base Qué guay Tú has fumado, ¿eh? Cuánto te fumaste Eso siempre Pero no llega, ¿eh? Nunca, amigo Tengo que recorrer a otros No, tengo que recorrer a otras fuentes, amigo Pabila, ¿eh? Me tiene seco Me tiene sequito, amigo Me tiene sequín, tío Yo más seco que la mojama Como güero ahí, ¿eh? Me está haciendo daño Pero no sé cómo La reí al toque Perfecto Hola, Marta No me ha salido Y este huele Como por el último momento Bueno Gracias Tampoco estoy mal El 7 Si el B O sea, si el 7 No hubiera ido Con este talento Yo lo voy a gastar Ah, viene el Koga Betty la bomba Betty Conseguí matar a la rey ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Cómo tú ves? ¡No, tío! Ahí la, Betty Estaba ahí arriba Todo el tiempo ¡Bien! Mate a uno No lo saben, no lo saben Se ha quedado Flipping Uy, la El artefacto ese ahí A ver si puedo sacar Alguien del mapa O por ejemplo Este Ah, el Kassi Lo saca el 7 Nooo Me mataron Le he tirado yo, Iván Le he tirado yo del mapa No, con la ulti Ah, verdad que la ulti La ulti empuja Sí, tiene un poquito de impresión Se ha enfado muchísimo, eh Se ha enfado muchísimo, eh No te enfades No te enfades, Koga No te enfades Venga, yo Huye No ve el gato De verdad, el Koguita Koguita ya se está poniendo Míralo Hostia, que lo he sacado del mapa El Koga, tío Debe ser Si, debe ser lo que no hay, eh Eh, eh Respeteme Podría haber probado la skin, no? Está a la ratilla, eh O sea, ha quedado sin boost También Yo lo veo, eh Podría recargar más de una bala Antes de hacer eso Ah, y me va a matar a mí Y me va a matar a ti Me va a matar a mí No, no vivas la bomba, no Le falta, le falta ni más a la noche, eh Hasta paga Ya te digo Ya te digo En tercera persona Sí que se ven, eh Lo que pasa es que En primera Pues no Me tira la última No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué guay Pero mátenlo Pero mátenlo Está uno Joder Iban, pero tú no has visto lo que pasó Que me tiró la última A mí Vale, pues nada Aquí está Hombre, ya perdimos desde el Que nos han metido ese punto Hermano No, no, no Haces daño No He jugado a uno Una culita no vendría mal La mataron El 7 de estar atrás Yo no tengo Vale, perfecto Perfecto El rebotito que todos queríamos Y nadie pidió Y ahora va a curar al sal Y ahora Quédate el escudo Está uno Yo le tiro el daño Ahí Me la aspiro La vetiste ahí En el punto Vivo la La Decision Nada De nada Eso ha sido muy bueno Iban De nada O sea Ha capturado Dicho Iban Un momento Cómeme el huevo Capture vengo, eh Y sí, sí Ha ido Y ha capturado Y ha vuelto Increíble No, casi Balenciada Claro que sí ¿Tank qué? ¿Qué es el tank? No, no, no Eso Eso no va a ser Una nada difícil Tu puta cara Ah, pues no ¿Qué? No entendí nada Bueno, y con el maíz Estaba el coga Me ha puesto Cuando te despiertes De la ulti Me la cuentas A la coga Debemos Debemos Buspearle La ulti No le da Si me olvida Que la ha tirado Se me olvida 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 Que la ha reimpuerto ¿A quién le tiraron La ulti? A mí Casi me salvo Pero no Venga, fuera Todo picao Todo picao Todo picao Todo picao Todo picao Todo picao Cuidado derecha Cuidado izquierda Cuidado mi atrima Cuidado mi atrima Tío, creo que es primera vez en mi vida Que termine tanto Espérate porque no me ha acabado Espera No 18 de rancha Dicen que la reina No No, no, no La reina No, la reina Hola Vete la bombetti Mi rata Vete la bombetti Caga daño Caga daño Caga daño Casi lo tiré Venga Aquí Tanto Tanto que querían Bueno, me la voy a comer yo No pasa nada Cada día No se puede desayunar Uy, que rico El Caga, el Caga Joder, y se tira la ulti La tenía El 7-11 Eso A dormir A dormir A dormir Así se hace La ulti el Caga En toda la boca Bueno, y la reina Esta que tiene más falta ¿Se pueden morir? La reina No puede Lo tienen prohibido poder play No, pero ¿Cómo se queda así? O sea, le estoy disparando Al mismo lugar Estando al lado Estando al lado No, viene el Caga Si está yendo por el Caga Ahora está acompañado Al punto Voy a intentar tocar No sé si llegaré Vamos Si se puede Si se puede No, me ha pillado La ulti ¿Qué cojones haces? Puta Puta Se me muerde No Un poco ¿Cómo te quedas así? ¿Y cómo se ha curado tanto? No vamos a perder esto Si lo vamos a perder De verdad Si esto estaba ganadísimo Somos unas luces Ya no podía Puta Tiene 24 kilos Y 21 de esos son míos ¿Tú te da vergüenza? Si Qué broma Morir el otro Si la verdad Si ¿Qué es lo que se ha curado tanto? 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 ¡Suscríbete!